En Guatemala hay gente astuta, hay vírgenes, pues ya saben, cosas que no puedo mencionar, porque estamos en contenido familiar. ¡Ay, perdón señora! Y hola muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Primero que nada, quiero aclarar dos cositas, y es que sí, yo ya me encuentro en modo navideño, si pudieron darse cuenta, por las luces que tengo atrás de mí. Es mentira, no me alcanzó para darle. ¡Odio ser pobre, lo odio! Si bien Guatemala cuenta con paisajes maravillosos, gente bien chilera, cultura bien hermosa, y nuestra gastronomía es una de las más ricas del mundo, lo que nunca puede faltar es el ingenio del chapín. Díganme, a ver si no. Así que hoy me decidí a traerles una gran recopilación de imágenes, en las cuales nos vamos a dar cuenta que los chapines nos dicen rana y saltamos. Deberías llamarte Bob Elejante. Así que tomen su mejor asiento, dejen su hermoso like, recuerden que pueden seguirme en Instagram, pero ahora sí, vamos al video. Es la medida, si no quizás 200 y de velocidad se llevo. Muchas veces nos cuesta encontrar parqueo al destino en el que vamos, y hay mucho tráfico para ir a rodear, para encontrar un parqueo bien seguro. Este señor decidió ahorrarse todo este tiempo, que mayor seguridad está que poner el carro en la puerta de la casa, creo que este don se lo tomó literalmente. ¡Mira el tamaño de esas bolas! Hemos visto muchas películas de amor. ¡Ay, el amor! Y por más machitos que nos sintamos, los hombres también llegamos a sentir una gran atracción por las novelas de amor. Pero déjenme decirles con toda la seguridad del mundo, que si a ustedes no los llevan en carreta mientras están dormidos, ese lugar no es el indicado. Sálganse de ahí, por favor. Bien pensado, Woody. Pero si son un poquito más... ¿Cakeritos? ¡A mamoncita! Pues dejen la carreta a un lado, y llévense una hamaca en el pick-up, para amarrarla y refrescarse con el airecito, mientras van a la playa. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Lanzados de McDonald's, de Campero, de Taco Belly, y todo este tipo de restaurantes, que tienen grasas saturadas. Pues tranquilos amigos, pues ahora déjenme decirles que el chino subió su poder a otro nivel, y ahora tiene su puesto de Shook Way. ¡Es el mejor nombre de la vida! Vaya helado tan raro que sacó el señor, un sabor que debemos probar algún día. Son mentiras, es un canal cristiano. Los niños necesitan un héroe. Hemos visto que hay perros que realmente son muy fuertes en la policía. Pero qué mejor que tener a un Firulais con chaleco antibalas en nuestra PNC. Eres grande, Drake. Esta imagen literalmente significa me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. ¡Buen intento, paposo! Después de tremendo concierto, lo que quería decirles es que nosotros los hombres así cargamos con el peso de ser tan fieles. Es bellísimo. Lo más cómico de la siguiente imagen, o la que van a ver en pantalla, es que están frente a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Un hombre puede soñar. No sé ustedes, pero yo he visto muchas parejas que sueñan con ir a comer a restaurantes caros, o simplemente ir a Callalá por unas fotos porque no les alcanza. ¡Ya nos exhibiste! Pues esta pareja dejó todo eso atrás y la humildad les ganó. Qué mejor que buscar elotes dentro de la milpa juntos. Es de aplaudirlo. Son jóvenes de bien. Esto se atrae a las chicas. Para esta imagen solo queda decir de que tú no mete cabra, Sara Bambiche. Cuando las disposiciones presidenciales oyeron sonar a toda Guatemala, pues obviamente todos debíamos andar con mascarilla. En este caso, este chofer decidió llevarlo a otro nivel. A eso se le llama estrategia. Y nuestra policía nacional civil siempre preocupándose por lo que la juventud quiere. Qué mejor que una mochila de este estilo en un oficial. ¡Y siquiera tuve que pedírselo! Un vaso de leche por las mañanas para reforzar esos huesos tan poderosos que Dios nos dio. Es un papucho. Para hacer el ejercicio más potente. Tienes mi respeto, Stark. Solo háganlo con las vacas. Con los toros sería muy raro. Como ahora todo es huelga, todo es pelea, todo es culpa del gobierno. Entonces, ¿por qué no hacer una marcha en contra de los tacos de Cobán? Yo apoyo a Firulais. Y ustedes... Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones, valientes. Ustedes no me imagino cómo ven mis videos y qué tontas me... Me pasa por la cabeza, pero ustedes comprenderán. ¡Estoy feliz y enojado! Todas en algún momento hemos soñado con ser Spider-Man. Vaya, pero qué reflejos. Pues este ayudante dijo, no, ni de menso me voy a quedar con ese sueño. ¿Ustedes alguna vez han visto a este ayudante y a Spider-Man juntos? ¿No se les hace muy raro? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¿Alguna vez han escuchado que la Navidad se lleva a todos lados? Estoy muriendo por ser muy sexy. Pues esta niña decidió llevarse hasta su cena navideña. Pobrecito el Dr. Simi. ¡El Simi Pacito! F en el chat por él. No le tocaba todavía irse preso. Bueno, en algún momento tenía que caer el Dr. Simi, pues con esos bailes a todos nos ha robado el corazón. Eso es parte de crecer, Timi. Y aunque muchos se afligen buscando las mejores piscinas, por ejemplo en Irta de Retauleu, que mis respetos de instalaciones, pero este señor no tuvo esas necesidades. ¿Por qué? Yo no tomo, pero la he escuchado mucho. ¿Qué mejor que una gallo dentro de tu pila para refrescar? Actúas en forma extraña últimamente. El siguiente personaje es alguien que sonó muchísimo. Y es que así como sonó en las redes, también sonó en el suelo. Lo que más dolió fue la moto. Pero tranquilos, todo lo mejoró. El famoso Chomín. Y ahora una recopilación de caídas con el audio de Chomín. Hay destinos peores que la muerte. Y bueno, en las buenas noticias de este video, logramos recuperar a miles, pero miles de personas de un día para otro. Mi mente es superior a la de los demás. Y bueno muchachones, hasta acá hemos llegado con un video más. Bastante chilero para mí, porque recopilar todo esto me enseña que los chapines somos bien ingeniosos. Y que no necesitamos grandes lujos para poder ser felices. Y es que cualquier cosa que tengamos al alcance nos va a hacer bien. ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó de esta recopilación tan chilera? Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ya casi somos 25 mil. Muchísimas gracias por eso. Gracias porque hemos crecido un poquito más. Creo que a todos nos hace bien esta comunidad tan chilera. Díganme si quieren la segunda parte. Déjenlo en los comentarios. Y aparte este video tiene que superar los 500 likes. Un precio razonable. Así que ahora sí, como dice Superman. Ah no, ese es el pin plata. Con su permiso. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!